Hace ya varios años atrás, en un intervalo de tiempo aproximado de tres años, llega a ser apoyado y representante legal de tres bancos. Scotiabank, Crescocia Financiera y BBVA, Banco Continental, en ese orden. Era un buen trabajo, no va nada mal, y mi labor consistía en ver todo el tema legal, hacer demandas, apelaciones, contestaciones, subsanaciones, medidas cautelares, diversos escritos, acudir a los diferentes juzgados del IME Callao, acudir a entidades públicas como Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Sunat, Sunart, hacer las negociaciones con los clientes, etc. El trabajo no estaba mal, aprendí muchas cosas importantes como todo el tema legal referente a títulos valores, leasing, factoring, procesos de ejecución, ejecución de garantía mobiliaria, ejecución de garantía inmobiliaria, entre otras cosas. El punto es, era empleado, y como empleado básicamente era consciente de que si trabajaba arduo y constantemente durante 10 o 15 años, posiblemente llegaría a ocupar un cargo como gerente o algo similar. Pero trabajar durante 10 o 15 años en un trabajo con la misma monotonía rutinaria de todos los días, la verdad es que no me cuadraba tanto esa idea. Tenía la sensación de que debía haber otra manera de generar ingresos, alcanzar esa tranquilidad que te da, tener una estabilidad económica. Así que empecé a indagar, empecé a investigar, empecé a preguntar, empecé a leer. Leí autores como Tijar Hecker, Kiyosaki, Napoleon Hill, Tony Robbins, Juan Diego Gómez, Sergio Fernández, entre otros. Y me di cuenta que en el mundo existen tres tipos de personas. Así es. La primera clase de personas son aquellas que no se enteran absolutamente de nada, pero sin embargo tienen el deseo de ser ricas, así, de la noche a la mañana, ya sea recibiendo una herencia, mandando la lotería, o también están aquellas personas que están esperando que alguien descubra su talento, lo patrocine y las haga ricas. Son básicamente las personas mediocres que están llenas de deseo, pero nada de acción. Y normalmente nunca lo harán sus objetivos. La segunda clase de personas son aquellas personas que tienen cierto conocimiento acerca de economía y finanzas personales. Son personas que de vez en cuando miran un video referente al tema. El problema con estas personas es que son personas muy timoratas, son personas muy temerosas. Tienen una vida laboral estable, trabajan todos los días, sin embargo son personas que no toman riesgo, no se arriesgan. Y posiblemente logren obtener la tranquilidad económica en un largo plazo. A una edad tan avanzada donde no van a poder disfrutar de todo aquello de lo que han conseguido. Me refiero por ejemplo a los jubilados. Y la idea es ser rico, sí, pero rico o joven. De nada sirve ser el más rico del cementerio. La tercera clase de personas son aquellas personas que no solamente conocen el sistema, sino que lo conocen y además lo entienden. Son aquellas personas que saben y son conscientes de que el dinero no está en un trabajo o en una jubilación, sino que el dinero está en el mercado que está allá afuera y que ofrece muchas oportunidades. Son personas que son conscientes que en el mundo hay muchos problemas por solucionar. Y sobre todo son personas que saben que el mundo está lleno, repleto de dinero. Pero lo que tienen que hacer es entregar un valor agregado. Tienen que buscar un factor diferenciador que los identifique de los demás, del común, y que los haga ver como personas innovadoras o especiales. Son personas que tienen la capacidad de identificar el valor y el talento de otras personas, juntarlas, hacer equipo, emprender y hacer empresa. Basta decir que después de entender esto, decidí dejar mi trabajo en los bancos y emprender mi propio camino. La cuestión es, no estoy diciendo que emprender sea fácil. No estoy diciendo que hacer empresa sea sencillo. Bueno, tampoco estoy diciendo que sea para todos. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando llegan los resultados de tus proyectos, cuando llegan los resultados de tus emprendimientos, estos son muchísimo más satisfactorios, muchísimo más placenteros que recibir un aumento. ¿Tú me entiendes? La pregunta es, ¿qué clase de persona eres tú? ¿Eres la persona que está esperando hacerse rica así? ¿De la noche a la mañana como por arte de magia? ¿Eres la persona que trabaja todos los días arduamente, día tras día, esperando una jubilación, pero sin embargo no te atreves a tomar riesgos? No lo sé. Pero lo que sí sé es que aquí somos la clase de persona número 3. Y estamos esperando a que tú también formes parte de nuestro equipo. No olvides consultar acerca de las charlas que damos de manera mensual, donde compartimos contigo toda nuestra experiencia en el mundo empresarial. Y sobre todo no olvides dejar un comentario en los videos que subimos a nuestras redes sociales y sobre todo suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te espero en el siguiente video. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!